79.9 FM ¡Uy, mira esos camarones playa azul! ¡Se ven bien ricos! ¡No, espérate! ¡Esos aguachiles se ven de chuparse los dedos! ¡Oh, el tapatío seafood! ¿Y qué me dices de la carne asada? ¿Sabes qué? ¡Ya decidí! ¡Yo voy por el molcajete! Y tienen happy hour para echarnos unas ricas margaritas ¡Y música en vivo los fines de semana! ¡Pues qué bueno que venimos a Tapatío Mexican Grill! Temperamental Enigmática Sensual Sarcástica Objetiva Única Señoras y señores A través de 69.9 FM Con más de 30 años en ratio Toda una leyenda del show más escuchado al mediodía Jessica en vivo La diva de la radio ¡Comenzamos! Así es, comenzamos. Ya sabe cómo es la mecánica. Usted manda un texto y yo le contesto a través de una llamada. El número al que tiene que mandar el texto es el 913-406-8659. 913-406-8659. A veces es el único número. No hay otro. Y es el número que yo les llamo. 913-406-8659. Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y ya saben cómo es mi familia, ¿no? Un poquito... Rara. Pero es mi familia. Si yo soy rara, que soy la cabeza de la familia. Imagínate cómo están las demás. Entonces, dicho esto, nos vamos con la primer llamada. Hola, Jessy. Hola, mujer. ¿Cómo estás? Bien, hermana. Ay, ¿qué pasó, Ars? ¿Qué va a ser tu pregunta? Ay, hermana, pues mira, este, hace un año, este, tuve problemas con mi pareja y soy LGBT. Soy transgénero. No hace ninguna diferencia. Igual te voy a contestar. O igual te voy a mandar a donde ya sabes. Eso no hace diferencia, querida. Soy la única tía que reparte parejo, comadre. Bueno, luego, este, él empezó a andar con drogas y nos dejamos. El año pasado, en octubre, vino a buscarme. Mi mamá, mi mamá, yo andaba en Las Vegas. Mi mamá, este, no, no, no me quiso marcar y no le quiso dar el número de teléfono. Él se fue. Este, y tengo esa duda. Ella, sí, regresó, como le dije, búscame cuando estés listo para regresar. Y no sé si voy a regresar conmigo, porque teníamos ya casi siete años de pareja viviendo juntos y eso. Y pues la verdad, sí me he deprimido y sí, pues, sí lo quiero. Lo quiero y la verdad, se me ha dolido bastante y pues quería ver si íbamos a regresar, la verdad, o si íbamos a regresar o no íbamos a regresar, es lo que quería saber. ¿Qué es tu fecha de nacimiento? Ah, sí, es tres dieciséis de setenta y cuatro. ¿Y la de él? Él es, ah, cuatro seis de noventa y uno. Puro colágeno, hermana, puro colágeno. Bueno, el asunto entre tu colágeno y mi colágeno es que yo el colágeno lo consumo, no hago vínculo con él, ¿viste? Tres montones de cartas, derecha, izquierda o la del medio. La del medio, hermana. Y ahorita es cuando se hace el silencio, ¿no? Ya, ande, ¿no? Ay, sí, hermana, estoy un poco nerviosa. Qué barbaridad. A ver, entiendo lo de siete años de relación, pero son siete años de relación basadas en mentiras, en engaños, en traiciones. Sí, sí, lo agarré de ocho veces poniéndome los cuernos y eso y tuvimos problemas. Pero tú también. Tú también tuviste lo tuyo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando dos personas deciden tener una relación, tenemos que saber y ser responsables ante la misma. Y una de las cosas más importantes en una relación, la base es confianza. Y hace años que tu relación con él se perdió la confianza. Sí, se perdió la confianza más o menos hace dos años. Entonces, imagínate, que pasaron cosas bonitas, que pasaron cosas tormentosas, que pasaron tantas cosas. Sí, eso es un pasado, pero uno tiene que evolucionar. Claro que sí, hermana, tengo que tratar de quererme más. No es tanto que te quieras, sino que sepas para dónde vas. Este, pues sí, la verdad, sí, este, pues la verdad es razón. ¿Qué futuro puedes labrar con una persona que está tan entregada a las drogas? Nada, la verdad no, la verdad no. Sí, que el día de mañana te metas en un problema legal con él. Y en eso tienes mucha razón también, aparte de eso. Por ahí empecemos. ¿Qué pasa con él? Es un joven que se quiere comer el mundo, que quiere hacerte bien. Pero tú tienes una edad madura para decir, ¿sabe qué? Esto para mí, caballero, no es. Sí, lo que también le decía yo, que le vamos a internar y eso, pero no quiso. Es como dice usted, la persona que no quiere la ayuda, ¿para qué lo forzamos? Entonces, ¿para qué te fuerzas a querer a quien ni siquiera el mismo se quiere? Esa es la parte más grave. Entonces, el querer a veces jugar en la pareja a la mamá de la relación, nos viene llevando al problema. ¡Vele, señora! Este, viene llevándonos a lo que tenías. Dolores de cabeza, tristeza, este, soledad. Entonces, ¿para qué tener a alguien si voy a estar sola? Y si es verdad, hermano, en eso tienes mucha razón. Fíjate, no por comentarte más, pero fíjate, no te había comentado. El año pasado estuve internada en este, en Mental Health. No sé cómo se dice en español Mental Health. Ayuda mental. Sí. Ayuda mental porque perdí la memoria. De repente, no me recuerdo nada. Estuve internada dos semanas hasta que recobré la memoria, desgraciadamente, porque sí caí en una depresión tan horrible, hermana, pero feo, hermana, que más me la pasaba dormido día y noche, no quería ni comer, no quería hacer nada. ¿Y es necesidad esa? No, no, hermana, claro que no. Mira dónde te llevó eso, corazón. No, me llevé muy feo, hermana. Donde tienes que poner en una balanza, mi vida, lo que me conviene y lo que no, lo que es sano para mí, ¿viste? No, ahora estoy empezando a vivir, hermana. Gracias, hermana. Pero también piensa que dentro de lo bonito tuvo muchas cosas muy feas que no necesitas. Sí, tienes mucha razón, lo mejor, güey, ¿cómo es usted? Viviré lo de lo bonito y déjalo ir y que lo vivido, pues, ¿quién me lo quita, verdad? Nadie. Lo dicho, lo bailado, nadie me lo quita. No, y mira, a lo mejor quizás mañana o en un tiempo te encuentres una relación, pero acuérdate, hay una cosa que hay que tener bien clara, mi corazón. Sí, hermano, dime. Hay que aprender a cerrar ciclos, porque si tú sigues escribiendo en el mismo libro de él, una historia nueva, no se va a entender. Ajá. ¿Me entiendes? Claro que sí, sí, sí te entiendo, hermana. Entonces, cierra bien este libro, acabalo ya, y espérate un rato antes de escribir otro, hasta que ya te sientas sana totalmente. ¿Para qué? Para que no vuelvas a fracasar, para que un recuerdo no te traiga el fracaso de nuevo. ¿Ok? Porque en esta vida, mi amor, el que importa es uno. Sí, hermana. El miedo a la soledad siempre nos termina dejando solos, cariño. Y en eso sí tenemos que estar listas para ese tiempo, hermana, y dejar ir las cosas y creerte y vivir tú sola tu vida. No, puede que te encuentres un compañero si eres lo que quieres. Adelante. Pero no puedes buscar un nuevo compañero cuando el viejo sigue rondando tu memoria y tu presente. Sí, eso tienes razón. Tengo que dejarlo ir, como dicen mis hermanas y mi mamá. Dice, ya déjalo ir, mi hijo. Dice, mi hija. Bueno, mi hijo. Bueno, dice, déjalo ir. Dice, ya estuvo el tiempo. Dice, ya. Yo sí le digo, ya mami, ya lo estoy dejando ir. Gracias a los doctores y todas las personas que tengo a mi alrededor, me han ayudado muchísimo. Pero también, como usted misma lo dice, mami, me hizo mucho daño, me golpeó y eso, me hizo mucho daño. Y tengo que dejarlo ir. Desgraciadamente le digo yo, ¿vivido? ¿Lo he vivido, mami? Pues nadie me lo quita. Pues sí, mi niña, me dice. Y tú tienes que ser feliz, me dice. Tú no tienes para ser feliz, no para estar ahí encerrada en el cuarto solamente. Y ahora que mi madre ya me ve salir, mi mamá ya la veo más feliz a ella, pero sí la miraba preocupada cuando me miraba todo el tiempo en el cuarto. Y siempre me tocaba, mija, ¿estás bien, mi amor? Sí, estoy bien. Le decía yo, mami, no te preocupes. Que sale a comer, que sale a esto. Pero ahora que me ve que yo sé, ya como, ya todo esto, ya salgo, ya llegan los fines de semana y me voy con mis amigas, mis amigos. Y mi mamá me dice, ¿a dónde vas? Voy con mis amigos. Ok, me dice, ¿a dónde vas a regresar? O sea, está con esa incertumbre mi mamá, mi mamá de que algo me vaya a pasar. Porque siempre me pregunto aquí. Porque como ya pasé lo del año pasado, como se lo comenté, Jessica, hermana, entonces ella está con esa preocupación. Pero es que hay algo que sí me gustaría que hicieras. Dime, hermana. No te refugies tanto en el doctor, en el psicólogo y la medicina. No, hermana, fíjate. Dime, hermana. Claro que sí, hermana, escucho. La mejor medicina y el mejor doctor está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y cuando tú te pegas a Dios, Dios abre los caminos y pone los medios para que uno sobreviva ante la catástrofe. Yo lo he sentido que no me ha dejado, hermana. Entonces, por eso te digo, no te aferres tanto a terapias y esas cosas porque a veces terminan confundiéndonos más o nos hacen codependientes de esas personas. Uno tiene que caminar por uno solo. Sí, hermana, lo que me llevaba muchísimo ahorita, hermana, es mi trabajo. Mi trabajo lo adoro. El sentirse útil, el saber que uno está siendo productivo en algo, ¿viste? Sí, hermana. Eso es lo principal. Que tengan muy buen día, mi corazón. Cuídate mucho. Gracias, hermana. Dios te bendiga y muchas gracias. Ok, bye, hermana. Bye. Cuando nosotros hablamos de hermanas, nosotros no estamos hablando de religión. Nosotros estamos hablando de una hermandad gay. De una hermandad en la comunidad LGBT. Así se habla. Yo no estoy muy involucrada en la comunidad, pero sí entiendo cómo, cómo se manejan, ¿me entiendes? No estoy diciendo yo que yo no sea gay, obvio que lo soy, pero dentro de la comunidad así se habla de hermanas, ¿me entiendes? Pues es eso, no, no es que estén procesando una religión o estemos hablando de, ya saben lo que les quiero decir, más que nada. Hámonos con la siguiente llamada, 913-406-8659. Bueno. ¿Qué pasó? Hola, Jessy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nalgona. ¿Qué va a ser tu pregunta, mi amor? Mi pregunta es acerca de mi esposo. Adelante, querido. ¿Algún día me dejará, me dejará en paz? Él no te tiene que dejar en paz, la que lo tiene que dejar eres tú. ¿De qué manera? En lo que le decía esta chica anteriormente, cerrar ciclos. Nadie te molesta que tú no le permitas que te moleste. Nadie perturba tu entorno si tú no le abres la puerta para que lo haga. Y nadie te llena la vida de infelicidad a más de que tú le permitas que lo haga. Entonces, eso no está en las cartas. Eso está en una decisión de decir. Ya no quiero esto, lo paro. De cualquier modo, legal, personal, hay maneras de hacerlo. Ajá, sí. Hay un dicho muy vulgar que dice, el cobarde vive mientras el valiente quiere. Pero ojo, a veces, dentro de que nos molesta y nos hace daño, nos hace sentir halagados el saber que esa persona nos sigue buscando. Tienes que fijarte en eso. Eso sí. Tienes que fijarte. Sí. Porque juegas a la venganza, juegas a esa parte en la que dice, ay, ahí va a andar como perro rogándome. Ahí va. O sea, tú crees que te está ayudando. Tú crees que te está haciendo un bien. No, te está lastimando y te está afectando. Sí, es cierto. Eso es lo que está pasando ahorita. O sea, de primero estaba chido verlo llorar, arrastrarse, suplicar, cuando antes decía que no. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ahora ya es fastidioso, ¿cierto? Sí, es cierto. Ahora ya te llenaste de tu venganza. Ya te embelezaste de más empalagada de que te ruegue, te suplique, te haga cuadros, te siga. ¿Cierto? Sí, Jessy. Es porque tú se lo permites. ¿En qué manera, Jessy? En que lo puedes denunciar para que te deje en paz. Entonces, ¿qué va a pasar entre él y yo? Va a pasar lo que tú quieras que pase, porque cuando tú quieres que una persona te deje en paz, es porque ya no quieres estar con ella, cariño. Hay una cosa que tienes que entender. Primero tienes que tener claro qué quieres, porque hoy no puedo odiar y mañana quiero amar. Exacto. Y ese es el maldito problema que tienen ustedes. Entonces, quieren castigar y terminan siendo castigadas. No, vida. Ahora, ojo, los hombres no son el trapo con el que uno se limpia la cola. No. No, acuérdate que lo que hace es la paga, se llama karma. Eso sí. Si la vida te dio la oportunidad que te cobraras de lo que te hizo, en cierta manera, perfecto, pero no exageres. Entonces. Sí, tampoco le mientas con que, deja veo. Y luego, no, sabes que no quiero nada. Ay, no, es que estoy confundida. Hable con la verdad, comadre, ya. Ya, se sienta o se para, pero ya haga algo. Pero eso no está en las cartas. Eso está en usted. Porque yo no quiero ya nada con él, Jessy. Cuando lo decidiste, después de que te llenaste de tu venganza, ¿cierto? Tampoco, sí, en realidad. Pero dentro del no quiero nada, yo estoy escuchando que todavía lo quiero. Que todavía me importa, que todavía siento que hay algo de él que todavía me llena. ¿Cierto? Sí, es cierto. Entonces, todavía no has limpiado el libro, ni lo has terminado de escribir. No, en realidad no. ¿Ves? Mi amor, ¿sabes por qué somos familia? Porque en la familia nos conocemos. Eso sí. Entonces, las cartas me podrían decir que va a pasar entre él y yo. Lo va a pasar lo que tú permitas que pase. El director de tu película eres tú. Tú eres el escritor y productor de la misma. Porque yo trato de ser feliz, Jessy, pero no puedo. Señora, no se puede ser feliz cuando no se sabe lo que se quiere. No se puede ser feliz cuando se aferra a lo imposible. Es cierto. Y querer. Tengo que dejarlo ir. Querer. Que un árbol. De manzanas. Nos de guayabas. Está muy cañón, mi amor. Eso sí. Es cierto. Ese maldito problema que tenemos. Queremos cambiar al mundo. No lo aceptamos como es. O sea, me gusta la persona, pero quiero que sea así, asá y así. No. No se puede cambiar una persona después de que es así. Si hasta lo que ordenas en Amazon te llega equivocado. Sí, es cierto. Entonces, nada garantiza que lo que pides se te va a dar. Él no va a cambiar, ¿verdad, Jessy? Señora, ¿por qué me pregunta lo que ya sabe? Yo sé que no va a cambiar. Nunca ha cambiado. Ni él va a cambiar, ni tú tampoco. Y sí. Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que ese disco ya se rayó. Pero usted quiere que a huevo siga sonando el son que le tocaba antes. Ya no. Ya está rayado. Desgastado y acabado. Hay que aprender a perder mi vida. Hay que aprender a que la regamos y la vida no va a ser como nosotros la queramos. Pero yo en qué manera la regué, Jessy. Yo le di todo. En confiar en la persona equivocada. En esperar algo de nadie. ¿Viste? Todos somos culpables en esto. Porque si el tiempo ya me estaba diciendo que no era lo correcto, ¿para qué me quedé? Sí, sí. Yo le di mi vida entera, Jessy. Pero ¿viste? ¿Viste cuál fue tu error? Darle mi vida entera. Sí, no, 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 no te puedes hacer la víctima porque de una u otra manera fuiste feliz. Te estuviste dando gusto con el capricho. Sí. Y la canción lo dice, capricho maldito. Ahí está. Desgraciadamente, sí. Sí, señora. Sí. Ahora dejarlo ir. Pero es que no puedes dejar ir a quien nunca estuvo. Eso es lo que no has entendido. Él nunca estuvo. Tú lo hacías que estuviera. Porque lo amaba, Jessy. No, porque era tu capricho. Desde un principio, en realidad, sí. ¡Claro! Siempre los gustos salen caros, amor. Entonces, no se equivocaron las viejas cuando dijeron, ese hombre no, ese, ay, mamá, usted, y mira, qué feo se equivocó la vieja, ¿verdad que no? No, no se equivocó. Ella siempre me decía. Lo sé. Me decía bien claramente, ese no es para ti, no, no te, no te conviene. No. Y uno de mensa, ay, va y cae donde mismo, donde más se lo niegan a uno, más cae. De enamorada. No de enamorada. No, de idiota, en realidad. Es que el amor nos vuelve idiotas. Sí. El amor nos transforma. ¿Viste? Sí, Jessy. En realidad, sí. Yo creo que te hacía falta esta plática, no las cartas. Eso sí, Jessy. Ahora para adelante, salir con mis hijos y ser una nueva persona para ellos. No, tienes que ser la misma, pero feliz. Eso espero, Jessy. Trato y trato, pero no puedo. Porque su felicidad está amarrada a esa persona. Y ahí no viene. Pero yo no quiero estar con él, o sea, quiero soltarlo, quiero dejarlo ir, Jessy. Ya le dije, pero no lo hace. Exacto. A pesar de todo, no lo quiero lastimar. A pesar que como él me ha lastimado, yo no lo quiero lastimar. Exacto. Sé que lo lastimé. Mira, mami, ustedes creen que yo necesito las cartas para decir las cosas. No, Jessy. Yo las conozco. Yo en la voz las siento. Por eso les abro como les hablo. Por eso sienten esa tranquilidad después de hablar conmigo. Dices, cabrón, me habla peor que mi mamá. Sí. Porque una mamá no les dice la verdad. Les dice la verdad a uno, pero uno no cree en ellas. O sea, el capricho de uno, como tú dices. Ya lo reconoces. Lo que quieres. Ya empezaste a reconocer. ¿Ves? Capricho. Y el capricho. Y el capricho. Sí, el capricho nos lleva a donde llegamos. Y sí, a nuestra desgracia. De gracia que nosotros mismos nos hacemos, mi corazón. Sí, Jessy. Eso. Yo te digo una cosa. Dime. Tú tuviste la oportunidad de ser feliz y no lo aceptaste. Escogiste. Hace muchos años. Escogiste la persona equivocada. Bueno, ahí está el precio que pagaste. Sí, Jessy. Dejé ir a una persona muy buena para agarrar a este idiota. Sí. No. En su momento fue bonito, cariño. Esa es la paz. Mira, por eso se aferran a algo y a la misma vez lo odian. Porque no aceptan que en su momento fue bonito. Pero ya se acabó. Lo bonito se acabó. Lo malo superó lo bonito. Y sí, es cierto. A su manera te hizo feliz. A su manera te dio hijos. Armaste una familia. Eso no es feo. Entonces, cariño. Que las cosas no tuvieron. El final que hubiéramos querido. Bueno. Para mí el matrimonio era para toda la vida. Pero mire que no. La de todas es esa. El mío también. Y me duró nomás 23 años. ¿Y qué? Exacto. No pasa nada. A caminar, a fluir, a evolucionar. Y es todo. A salir adelante y valernos por nosotros mismas. Claro. Es lo que yo estoy tratando de hacer. Salir adelante en señales que no ocupa uno un viejo lado. No, a veces sí se necesita. Es que cada persona es diferente. O sea, no a todos les gusta la vagancia como a mí. O sea, por favor. Nadie es ejemplo para nadie. No, ya sí. Entonces, uno va a hacer lo que uno quiere. Entonces, tú tienes que ver lo que a ti te hace feliz. El tiempo es que se tarda un poco en admirir los errores para poderlos corregir. ¿Viste? Sí. Eso, Jessy. Dejar ir todo eso y comenzar de nuevo desde abajo. Sí, no pasa nada. No sucede nada. Es mejor recordarte bonito que recordarte con odio. Eso. Ser libre. No tener odio. El odio te hace preso. Gracias por entenderlo. Lo que te tiene. La cadena que te amarra esa persona es el odio. Te enferma. Eso, Jessy. Acaba con tu tranquilidad. Que no puede uno ni siquiera dormir por estar pensando en esa persona. ¡Claro! Y las cosas que te hizo. Y lo que te hizo sufrir. Y mis sueños, Jessy. ¿Por qué siempre sigo soñando con él? Porque es tu cadena. Eso sí. Mi amor, tiene más de 15 años que yo estoy separada de mi esposo, el primero. Y también lo sueño. ¿Y eso qué? No pasa nada. Es un subconsciente. Eso sí, son sueños. Se ve que está lleno de recuerdos. ¡Claro! Son sueños que en realidad no regresan y no van a regresar. Para mí no, Jessy. ¿Para nada? Para mí se terminó. Se terminó. Que tenga muy buena tarde, mi señora. Muchísimas gracias, Jessy. Dios me la cuide. La parte más difícil en la venganza es que tan preparado estás. Para una vez que tiras la cadena, saber en qué momento cortarla. A veces tiramos un mecate sin saber que ese mismo mecate nos está ahorcando. Nos está acabando. Eso es lo que nos lleva a esto que estamos ahorita. Fracasando. Viviendo en una soledad, en un vacío, en una angustia que no necesitamos. Nosotros nacimos para ser felices. Nada más. Y no somos felices porque no queremos. La felicidad ahonda y nace en nosotros. La felicidad y el destino no está aquí. Aquí y aquí. Y la mente y el corazón no engañan. Si uno los coordina correctamente. Ande, no. Escuchan todos los sábados el show de la Pepa Peluda. Sí, el show de la Pepa Peluda. Leyendas urbanas. Experiencias paranormales. Mitos, creencias nahuales y mucho más. Desvélate con nosotros todos los sábados de 8 a 10 de la noche. Con la Pepa Peluda. La Pepa Peluda. ¿Aló? Buenas tardes. Dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar esta tarde? Oh, my goodness. No lo puedo creer. Ok, pues hay que creerlo, mira. Oh, my goodness. No sabe cuánto he de estar a hablar con usted. Sí, ya estamos aquí. Le agradezco mucho. A ver, te escucho. Le agradezco mucho que sea. Bueno, yo quiero saber si es que mi esposo le están haciendo algo porque le han pasado muchas cosas. Desde, no sé, unos meses para acá. Le han pasado de cosas, accidente tras accidente. Sí. Y, ay, Dios mío. Pienso que ya es demasiado. ¿Tú crees? Ese es lo que, esa es mi pregunta. ¿Pero qué es el demasiado que le ha pasado? El acabose, o lo último que le pasó, fue que desafortunadamente atropelló un niño y el niño murió. Ajá. Eso fue lo último que nos pasó. La cerecita para el pastel, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ay, Jessy, de verdad le agradezco mucho que haya tomado mi llamada. Para mí es esto muy importante. Yo la admiro mucho. Le agradezco mucho, de verdad, de corazón que me haya hablado. Tiene que tener mucho cuidado porque, acuérdese cómo hablo yo, mi corazón. Yo no tengo filtros. A mí me encanta cómo habla usted porque yo soy igual de pelada. Mire, yo la estoy oyendo y usted quiere que busque algo. ¿Qué quiere que busque? Solamente saber si es de él, es mala suerte o cosas de casualidad o realmente algo que le estamos haciendo. Ok, ¿qué es la fecha de nacimiento de él? 8, 18 y 77. ¿La fecha tuya cuál es? ¿Tu fecha cuál es, corazón? 4, abril 14 del 75, 7-5. Tres montones de cartas, derecha, izquierda o la del medio. Su izquierda. Vamos a ponerlo así. Cuando no le llueve, le llovizna. Cuando no le truena, le relampaguea. Exacto. ¿Verdad? Sí, correcto. Y para ser exactos, estamos hablando en un periodo de dos años. Sí, correcto. Pero son los mismos dos años que él ha tomado una actitud muy negativa ante la vida. Una actitud muy nefasta, derrotista. O sea, ese hombre tiene dos años esperando qué le va a pasar. Y culpando al mundo y al universo de todo lo que le pasa. No es brujería, es distracción, irresponsabilidad y desorganización. Si eso es brujería, mi amor, hay muchos en el mundo embrujados. ¿Sabes cómo me ha quitado un peso de encima? Te han quitado más. Te han quitado más. Sí, muchos. Sí, señora. Muchos. Y todo nomás por un hombre que es distraído, un hombre descuidado, que no pone atención. Y el accidente con la criatura. ¿Sabes por qué le pasó eso? No. Nada más por andar pensando sus estupideces. Porque ese hombre desde que despierta hasta que se acuesta se está quejando. Ahora tiene motivo suficiente para quejarse. Porque uno se trae lo que pide. Si tú dices que te va a ir mal, te va a ir mal. Y sí, porque yo siempre me levanto con la gracia de Dios y le pido a Dios que me vaya bien. Yo no sé de dónde, pero siempre me sale trabajo. ¿Me entiendes? Me cae dinero del cielo, gracias a Dios. ¿Y él? Se ha agarrado una actitud de que se quiere ir para México con su mamá. Que se quiere ir para México con su mamá. Exacto. Eso es lo que yo le dije. Que te vaya bien y que Dios te bendiga. Claro, porque no va a haber quien te siga. Ah, sí, ¿no? Exactamente. Salió en verde y sin esfuerzo. Váyase con mal. Exactamente. Eso es lo que yo le dije. La actitud derrotista lo lleva a la derrota. Siempre lo he dicho, mi amor. Aquel que camina con miedo va a encontrar lo que el miedo le trae. Sí, yo siempre he pensado eso. No sabe cómo le agradezco todo lo que me está diciendo. Es verdad. Todo lo que le ha pasado y él se lo ha buscado. Siempre la sigo. Me gusta mucho cómo nos regaña, porque nos regaña muy bien. Muy bonito, dijo aquella, ¿no? Claro que sí. A veces siento que soy yo la que estoy hablando y digo, ay, si eso es para mí. Eso es para mí. Sí, son chalecos salvavidas. Hay que se lo pongan y se le queden, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Es eso, corazón. O sea, dentro de su desorganización, de su tantas cosas, cariño. ¿Para qué entrar en detalles? Sí, exacto. Que tengas buena tarde. Le agradezco mucho. Igualmente y que Dios me la bendiga y le dé muchos años para que nos siga regañando igual. No, mira, si Diosito está cansado de que nomás lo buscan, imagínate yo. Ánden, ¿no? Es que se le tiene que ayudar porque somos... ¡Ánden, no! ¡Cuídate, doña! ¡Ánden, no! ¡Mejor ayúdenle usted! 913-406-8659 La queja del ser humano. La felicidad. ¡Ay, no! Hay tantos caminos para ser feliz, pero siempre escogemos la brecha y el sendero equivocado, ¿no? ¡Qué barbaridad tan bárbara! Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y eso es para usted? De lo más bien, mi reina. ¿Me podría ayudar con su llamada porque se oye fatal? Espérenme, mis desafíos. Es que soy... Soy chofer, entonces tengo que andar con gesto obligatorio. Sí, pero mejor hagas el oricoche negro oscuro. Orillas de la orilla, no. Ya me estoy abriendo, Jessica. Gracias por haberme llamado. Oye, ¿y cómo le haces para manejar camión y textear al mismo tiempo? Te vas a matar. ¡Ande, no! ¿Aló? A ver, ¿y qué va a ser tu pregunta, cariño mío? Mira, corazón, yo quiero saber por qué a mí mis relaciones me duran exactamente de cinco a seis años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues cuando expira, ¡Ande, no! Ya es de caduca, ¡Ande! He notado eso, fíjate. De cinco a seis años es lo que me dura. ¿Qué es tu fecha de nacimiento? 0-4-23-67. ¿Tres montones de cartas? ¿Derecha, izquierda o la de en medio? La del corazón izquierda. Sí, no es que hay unas que tienen el corazón muy abajo. Hay que ver de cuál corazón hablamos. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Yo soy el aventurero. ¡Ah! Siempre he querido imitar tu gritito, pero no puedo. Es de Antonio Aguilar, nomás le hacía ¡ah! Así. No, el gritito que tú pagas. ¡Ah, el otro! Ese lo aprendí cuando la metían y luego la sacaban. ¡Ah, la mamá de los tomates! ¡Viste! Deja tú. La mamá de las cebollas te hace llorar. ¡Ah! Oye, te cuento. Dime. No es que te duren cinco o seis años. Es que te aburres muy pronto. ¿Será? Es que tú no sirves para estar con una persona, cariño. Pero fíjate que yo lucho. Sí, porque te aferras a que funcione lo que no tiene función. ¿Qué es lo que sucede, mi amor? Eres tan independiente. Pero tan, tan independiente, tan autómata. Que el hombre termina siendo un objeto más en la casa. Pero yo a veces me hago la tonta como para decir, para que él tome acción por él mismo. Y lo hace. ¿Viste? No lo hace. Y a la ñonga. Tengo que estar siempre empujando y empujando. Y me canso. Y se acabaron los cinco o seis años. Ese es tu límite. ¿Viste? ¿Viste que no me equivoqué? Al decirte que expiraban. ¿Ya? Y ya algo expirado ya no sabe igual. Con la única persona que yo creí que iba a llegar a la vejez. Se me murió a los cinco años. ¿Viste? Así. Ahora si no se va, lo mato al desgraciado. Pero se tiene que ir. Casualidad o destino, pero es la realidad. Eso es. A veces no es tan bueno ser tan autosuficiente. Pero como te digo, hay veces que me hago la babosa porque yo he sido independiente desde que tengo catorce años. Yo trabajaba, estudiaba, me pagaba los estudios. Vine a este país de diecisiete años, no conocía a nadie. Trabajé, 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 trabajé. A los treinta años, cuando tuve treinta años me compré mi primera casa. A los treinta y cinco, a los treinta y cinco mi segunda casa. Ahorita ya tengo mi tercera casa. Y no sé. Yo trato de que los hombres tengan su propio, que tomen acción. Pero no, se me sientan. ¿Viste? ¿Viste qué tonta está la viejita? Y es cabrón cuando uno es así, porque no, uno no siente, uno dice, ¿cómo yo puedo? Y él no, no empuja. Ahora ya entiendes por qué estoy sola. Ay, Dios mío. Ahora ya entiendes por qué te digo que yo en un macho no me gasto un peso. No, yo tampoco. Porque si yo lo pude hacer, ¿por qué no lo va a hacer él? Yo tampoco. A mí me han dicho, yo ahorita tengo una pareja que ya está expirando, como dices tú. Pero tiene no sé cuántos años viviendo aquí y Jessica no tiene nada. Sí. Ni el carro que anda, porque hasta ese es mío, que yo se lo saqué. ¿Viste, querida? ¿Viste? ¿Cómo hago para conseguir uno que me dure toda la vida? Pues ni el carro, porque le entran las mías y se jode. ¿Viste? Entonces, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta? Aprende a vivir feliz con lo que tienes, no con lo que quieres. Y que dure lo que tenga que durar. Pues voy a tener que hacer eso, porque mi mami me dice, mija, vas a terminar sola. Vas a envejecer sola. ¿Y qué tiene de malo? Yo tengo 55 años, estoy muy a gusto. Y créeme que el agujero no se queda solo. Yo también. Ah, está. Y trabajo en una compañía, que solo son puros hombres, solo yo soy la mujer ahí. ¿Viste, querida? Pero no, no se me antoja ninguno tampoco. Pues es que, mija, pues uno ve el ganado. No, mija, esa leche podrida ya, no, 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 no. Esa es cuajada. No. Mira, por eso en la vida hay que disfrutar. Yo siempre lo dije, yo no quiero estar trabajando toda mi vida. Yo quiero tener mi tiempo para disfrutar todo lo que he trabajado. Porque imagínate, no solo de trabajo vive el hombre, ¿estás de acuerdo? Exacto. Entonces, mi tiempo en el que yo me quedaba en mi tienda hasta las 8 o 9 de la noche ya pasó. Ya no. El tiempo en el que tenía colas de personas ahí esperando para consultar. Ahora ya no. Es más, ya no consulto. Ya no me lo hago aquí. Sí, no se cansa también. Sí, no, o sea, ya. Entonces. Una cosa es que tú le puedes decir a las personas, pero también las personas se atienen a que tú les tienes que resolver su problema. Sí, señora. ¿Y quién no lo resuelve a nosotros? Nadie. ¿Viste? Nadie. Porque a veces, por ejemplo, cuando yo hago ciertas cosas que yo le dije a él que hiciera, me dice, ¿y quién lo hizo? Pues yo, aquí hombre. Mira, vas a creer tú que yo teniendo marido y teniendo trabajador, los dos se hacían güeyes y era yo la que agarraba el tanque de gas, lo quitaba, lo subía a la troca, lo llenaba, lo bajaba y lo volvía a poner. Yo soy chopper. Ahí está, Lagoana. Ahí está. Entonces, eso es. Entonces, cuando uno se independiza, ¿sí es, Carmelita? Que sí es cierto. Es más rico que le echen las tortillas a uno que uno las haga, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué haces? Tener, sé que, ya, bueno, en este tiempo ya ni detallistas son estos condenados. Ay, no, no. Yo para detalles yo me los compro. Ande. Yo estaré esperando que un baboso me mande flores, me las compro yo. Yo, no, yo así hago también. Y no, así hago. Y no subo la foto y digo, ay, gracias, amor, por el detalle que tuviste. Esperanza. Lo único que no me crompo son esos juguetes de plástico que usan ustedes. Eso sí, yo. Ah, no. No, no, no. Carne o nada. No. Yo estoy alérgica. No. A mí me salen ronchas. No. No, no. Venudo y cabezón. Ande, no. Si no, no quiero. Es que no. A ver, Manny. Pero. Ay, corazón, gracias por haberme llamado. Dijo un hombre, dijo un hombre, no, dijo, ya no aprieta. Le digo, pues, esa chingadera ni con las manos te la aprieto, ¿viste? Si no. Cuídate mucho, Nalgona. Juan, gracias. Ándale. Oye, no, ¿viste? Es que en serio te salen con una babosadita así. ¿Cuándo lo vas a apretar? Por favor. Digo. Hasta los tornillos necesitan WhatsApp. Digan no al plástico. Salven al planeta. Eh, eh. Ridículas. Ande, no. Vámonos con la que sigue. ¿Qué necesitaba, Lucía? Lucía, eh. Bueno. De casualidad tienes la teta de Santísimo. No, Santísimo no. Eso es las iglesias. Eh, eh. No quieres que te haga misa a las doce también. Sí, puede. Sí, puede. Eso, mamona. 9, 13, 4, 0, 6, 8, 6, 5, 9. Vámonos con la que sigue. Caminando y meando que hacemos charco. ¿Qué pasó? Así, ¿no? Ande, tocó macho. Gracias, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, pues yo contenta, feliz, extasiada. ¿Tú? Bien, bien, bien. A Dios, gracias. ¿Sí te dieron para tus chicles o no? Ja, sí. Disculpa, me parece que tengo mucho ruido acá. ¿Qué? Ok, ya, ya, ya. Pues es un placer escuchar, escuchar tu programa y tenía una pregunta para ti. No se me puede ayudar con a Dios. De veras. Me presento, mira, mi nombre es Jaime. No necesito el nombre. Así nomás. A ver. Bueno, me gustaría saber si mi esposa todavía me sigue engañando. ¡Ay, papel! Aquí hay con que te limpies. Fíjate, ya no es si me engaña. Sí, me sigue engañando. De que me engañó, ya lo sabes. Exacto. Ay, Chencho, pero ¿por qué tú? No soy una palomita en blanco tampoco, pero... Ah, no, entonces son venganzas. Ande, no. ¿Me las hace este lago? Ay, no. O sea, ella te las pone y tú se las pones, ¿o qué? Vale. Ella te engaña y tú le engañas, ¿o qué? Ah, no fue así, pero... Yo soy Jessica, recuérdate, Benao. Soy el callo que le hace falta a tu pata, ¿sabes qué? Tranquilo. Entonces, ¿engañaste a tu esposa o no la engañaste, Cañijo? Quiero saber que después... Te pregunté, ¿engañaste a tu esposa o no la engañaste? Sí. Ah, está. Entonces, ¿para qué le haces de pedo? ¿Qué se siente ser? Eh, es más bonito hacer lo que nos los hagan. Mira, hay una canción que dice... Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio. Yo que tanto te adoraba. Ay, perro, ladra, pa' ver dónde cagates. ¿Vites? Sí, verdad. ¿Cuánto tienes de feliz matrimonio? Ya llevamos 15 años juntos. Mira. Bueno. Al señor lo que pida. ¿Qué es la fecha de nacimiento de ella? Abril del 85 de... Primero de abril del 30 de abril del 85. No, hombre, todo lo haces mal tú. Oye, ¿y la fecha de nacimiento tuya? Primero de agosto del 81. ¿Qué qué? Primero de agosto del 81. Primero de agosto del 81. Tres montones de cartas. En medio. Se las voy a dar a otro, porque tú con ellas no puedes. Ah, oye. Ajá. ¿De dónde sacas que ella te está engañando? Ok, bueno, la... No... Ya creo que con lo que me pasó, yo creo que quedé medio tocadillo. Y no sé, pienso que... Que posiblemente siga haciéndolo. Ha cambiado mucho de... ¿Qué te pasó? Sí. ¿Qué te pasó? Ah, bueno, pues... Es la... Mira, mi amor, no sé cómo te llamas. Nadie sabe de dónde hablas. ¿Sabes cuántos millones de personas hay en este mundo? Para que sepan quién eres tú. Tranquilo, Benao. Que a mí también me pintaron el cuerno. Yo también soy vato. Adelante. Bueno. ¿Cómo fue lo que te... No, que te engañó. Tú dijiste, me engañó. Me sigue engañando. ¿Cómo fue que te engañó? Ok, bueno. Ella entró a trabajar en una compañía. Y ahí conoció a una persona. Este... Y yo noté en su teléfono unos mensajes por correo que se grabaron en su correo. Y que decían corazón y esto. Entonces esa fue... ¿Dónde fue cuando te engañó? ¿Cómo empezó? Para saber, no sé dónde me engañó. Pero sí sé que me engañó porque se lo platicó a su mejor amiga. Y pues sí. Su mejor amiga me contó todo lo que había hecho. Pues déjame te cuento que eso fue mentira. Déjame te... Y te hago saber que ella una vez te dijo. Porque te lo dijo claro. Esto que tú hiciste. Te vas a arrepentir. ¿Te acuerdas? A esa mujer no le ha tocado sexualmente otro hombre que no haya sido tú. Porque el día que ella pruebe otra ñonga no estaría contigo, cariño. Porque si algo eres es un fracaso en la cama. Seamos honestos de hombre a hombre. Pero su señora a su manera lo quiso, lo respetó y lo amó. Usted fue quien le falló. Su señora no. Su señora le hizo un chocolatito que todavía le sabe bien amargo, compadre. Pero esa mujer, otra ñonga donde no debe, no la ha tenido. Se dejó adular. Se dejó admirar. Para que sintieras tantito de lo que ella sintió. Bueno, pues me la hizo muy bien entonces. Pero sabroso. Siempre he dicho. Una mujer enojada es más peligrosa que 50 escorpiones en la garganta, cariño. ¿Cómo se iba a acostar ella con otro? Si esta mujer tiene un pudor tan cabrón. No te la picas con la luz prendida. ¿Dónde crees que esa mujer se iba a desnudar delante de otro? Si quien la enseñó a chupar tolete fue usted. Entonces, usted hizo mujer a esa señora. Mas esa señora nada más le dio tantita pimienta que le hacía falta a su bistec, compadre. Pero esa mujer, si te falló en algo. Fue en eso. Pero sexualmente, jamás, jamás, otro hombre la tocó. ¿Y sabes por qué te dijo eso la supuestamente mejor amiga? No, no sé por qué. ¿No tienes idea? No, ni la menor idea. Es parte del plan, mi amor. Si una mujer es peligrosa, imagínate dos juntas. Viste, te la hicieron bonita. Y como dices tú, ¿cómo dudarlo? Si su mejor amiga me lo confesó. ¿Y qué es? ¿Dónde quedó tu dignidad? Ahí seguiste. ¿Y sabes por qué seguiste? Porque hay algo que no te convencí en ese engaño. Si tonto no eres. La amo mucho. Me llamo Francisco, pero me dicen Jessica, compadre. Y sé muy bien mi trabajo. Usted tiene una mujer que habría que ponerla en una vitrina y exponerla como lo más bello que hay. Pero si le dio tantito atole. ¿Qué tal si te has servido pan? Te ahogas. Yo creo que sí. Sí, mi hijo. Tiene una familia tan bonita. Tiene un hogar, a pesar de todo esto, tan estable que no lo ha notado. Aquí el único que no está tranquilo es usted, pero usted sabe por qué. Así que ya déjese de tonterías y reinvéntese con su señora y aprenda a reconocer que la regó y la regó bien feo, cariño. Nadie es perfecto en esta vida. Nadie. Lo que no nos esperamos es que el chicote se devuelva y nos dé un latigazo. Pues sí. Tienes toda la razón. Ojalá y tu señora ve este video y te va a decir. ¿Te acuerdas que te lo dije? Que tengas buena tarde. ¡Anda no! ¡Esta! Esta es de las mías. ¡Qué bonito! Mira. No hay cosa que todo apunte pa' la esquina y ni siquiera media cuadra lleves. ¿Viste? Así soy yo. Así soy de pelada. Así soy de clara. Por eso la gente me busca. Por eso hacen líneas. Por eso se escandalizan. Porque el trabajo lo sé hacer y lo sé hacer muy bien. Demasiado bien. Y no tengo piedad. A mí no me importa que sea hombre, que sea mujer. Para mí todos son iguales. A mí no me importa si es transgénero o no es transgénero, transfóbico, transatlántico, transamal. A mí no me interesa. Yo le contesto a las personas lo que les tengo que contestar y se acabó. Quizás no es lo que quieren oír. Pero sí es una verdad. Señoras, dice el Facebook que ya me vaya. ¿Le gustó mi trabajo? Qué bueno. Porque a mí me fascina. Aparte de que me fascina. Uy, no. Me voy bien contenta. Espero en Dios mañana nos podamos conectar en punto de entre las seis a las siete de la mañana. Y tengamos el mañanero que siempre nos tiramos. A las doce del mediodía regreso con esto de la consulta de las cartas. Le vuelvo a recordar. No hay consultas privadas. Ni en teléfono, ni en la tienda, ni viaje, ni mande WhatsApp. Espérese a la próxima transmisión. Aquí nada más me encuentras. En línea. Tu dinero no me hace falta. Y tu dolor no me conmueve. Hasta las doce del mediodía. Gracias. ¡Alexa! Gracias. Nos escuchamos en la próxima transmisión del show de Jessica en vivo al mediodía. ¡Al mediodía!